Yo muy bien podía haber sido un político, con mucha trayectoria, digamos. Y ahorita estaríamos hablando de política, pero sin embargo Dios quiso que yo esté en Bolívar. Cuando te conocí, la vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor Yo tuve que sufrir, diría, para ser dirigente en Bolívar, siempre porque era muy chan Esta es una de esas historias únicas, jóvenes y muy joven, pero celeste Llegar bien jovencito al Bolívar gracias al padre Vera, Luis Vera, que me invitó Porque yo iba a la iglesia, señor de la sentencia, a Villa Armonía Donde él construía una iglesia muy linda Junto con mi esposa, mi suegra, y mi suegra ayudaba mucho De esa manera me conoció Luis Vera y me dijo, tienes que estar en el Bolívar 1965, Operación Retorno, el capítulo 1 comienza Yo estuve ahí en la Operación Retorno, con Jorge Belmonte Ya como dirigente Como dirigente, queriendo ser dirigente, porque estábamos yendo a visitarlo Te decía Jorge Belmonte, quien radica en Cochabamba Julio Peña, quien falleció Mira, en este momento, y las reuniones se hacían en un restaurante, en la plaza Murillo, en el hotel ferroviario que administraba Chichón Navarro, que sigue vivo Ese temprano inicio lo convierte en una leyenda viviente Yo conozco los 13 títulos de Bolívar Con Jorge López, dice, dos títulos Yo diría ahí solito, ¿no? Porque todos los dirigentes se fueron Ahí estaba solo Aptitudes dirigenciales Quien puede dudarlo Es un viejo lobo de mar Platini Sánchez, Ramos y Echeverry A mí más me impresionaron los tres, pero más me gustó Platini Sánchez Le digo, Jorge, hay que traerlo a este muchacho Tú ves Javier Tú ves, tú eres el presidente del comité de fútbol Lo más lindo de mi vida, el haber traído a un gran jugador Pero comencemos con el show preparado Porque al margen de un gran dirigente, tenemos a un brillante cantante No, ahorita, mira, te digo, estoy un poco medio, medio afónico, pero No, otro día, pero yo no te puedo asegurar Ahorita no, si te hablo de cantar hay que darle a nuestra teleaudiencia, pues Un bonito, un bonito tema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Este amor lo importa Y no lo que indica la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Dentro de esta rica historia Vamos a escuchar tres relatos más que marcaron su vida En unión maestranza Yo podía ser Mi sueño era llegar a Bolívar y del Bolívar irme afuera Soñaba de chico con el Internacional de Italia Pero muy rápido me rompieron las rodillas Y me rompió el señor Arias de Ferroviario Yo el 69 corro En mi primer debut, aquel autito que está allí, el número 13 Debuto con el número 13 La doble yungas Éramos como treinta corredores y llegamos cuarto Y llegué en cuarto al puesto También era vicepresidente del automovilismo Tengo, no he podido mostrarles muchas, muchas recuerdas, muchas fotos también En el automovilismo tengo fotos Hay, muchos, muchos recuerdos Y ya me inclino, no podía estar en el Bolívar en el automovilismo O sea que tenía que ser una sola cosa Aferrado al idiosincrás y costumbres de su pueblo Ortuño y la mil luchada, un capítulo aparte Yo soy un hombre que creo en la Pachamama Hay mucha gente que ignora esto O no, 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 no No ve, no ve la realidad Dios ha creado la tierra Y la tierra en la Embarada es Pachamama Entonces yo creo, mucho, mucho, mucho creo Porque al hacer la Pachamama uno te está orando a Dios No es brujerío, no es esas cosas, no Es esa parte de, de, de esos Yo creo ¿Antes de un partido continúa haciendo eso? Siempre Siempre lo voy a hacer Como también seguirá cantando Atentos porque Javier Ortuño pone otro tema a su consideración Yo lloro con las agarras Con la grima que cae entre el cielo Y las agarras Con la grima de mis ojos Mis amigos me dijeran Ya no llegues Esta flor Esta flor ya no llegó Tiene muerto el corazón Esta flor ya no se tuya Tiene muerto el corazón Tras un sueño Tras una mita Javier no se imagina partir sin la misma Si llega el momento de ser presidente del Club Bolívar Pues Llegará ¿Es la deuda pendiente? No es deuda Yo no le veo deuda Pero Podría haber sido presidente yo de Bolívar Cuando se va de Luchito Mercado Cuando se Renuncia Luis Mercado Renuncia Mauro Berteros Y ahí tenía que hacerse cargo el vicepresidente del Deporte Yo pensé Pero Fue el doctor Monge Tal vez eso ha sido un Un poco de De nostalgia De pena Es por eso que no estuve mucho en su directorio del doctor Monge Exitoso Si hombre de suerte Hombre trabajador que vive y respira celeste Hombre de familia que comparte y disfruta con los Suyos Pero sobre todo amigo ¿Quién puede dudarlo? Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Me he sentido Utilero Mensajero Y me he sentido también presidente Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiere Y mi palabra es la ley No tengo trono ni sed Ni nadie que me compre Pero sigo siendo el ser Pero sigo siendo el ser Horne Me he sentido también Aún no hay Tal Todas 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 Nascend